Título de la lección, El impacto de diezmar. Nuestro texto inicial se encuentra en Primera de Corintios capítulo 9, versos 13 y 14. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El diezmo se llama así porque es la décima parte, diez de cada cien, de las ganancias económicas que obtienen las personas y que se entregan en la tesorería de la iglesia. La primera referencia bíblica al diezmo es cuando Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Los levitas también recibían el diezmo por sus servicios en el templo. Hoy el diezmo es para el sostén del Evangelio. Bien entendido, sirve como una medida espiritual de nuestra relación con Dios. El uso del diezmo, su importancia, su método de distribución y el impacto que esto podría generar están planificados para nuestro crecimiento espiritual al apoyar la obra de Dios y proporcionar la base financiera para predicar el Evangelio. Este es el plan de Dios y se lo considera el primer paso que da un mayordomo fiel. Jesús nos dejó la gran comisión antes de ir al cielo. Prediquen el Evangelio y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todos mis mandatos. Tenemos que orar por la unidad, pues esta nos ayuda a ser fieles en el financiamiento de esta misión. Esta es la obra más importante en la tierra. Llevar a la gente a Jesús es responsabilidad del mayordomo costear esta misión con los recursos que Dios le ha confiado. La participación profundiza el compromiso personal de presentar a Cristo a los demás. Es el deber de cada discípulo, mayordomo y obrero entregar todo el diezmo para esta obra sagrada. Haciendo esto fielmente, recibiremos la bendición que se promete en Malaquías 3.10. Como hemos visto, la gente fiel a Dios devuelve el diezmo desde los días de Abraham y de Jacob, y probablemente desde antes. El diezmo es parte de un sistema que financia a la iglesia de Dios. Es la mayor fuente de financiación y el método más equitativo para llevar a cabo su misión. Tenemos todavía a miles de millones a quienes compartir este evangelio. En las culturas actuales, la mayoría de los cristianos dan relativamente poco para financiar la misión de Dios. Si cada cristiano diera un diezmo honesto, el resultado sería muy diferente y nos asombraríamos del avance de la misión. Todos podemos trabajar juntos para sostener económicamente esta tarea a nivel local, de nuestra comunidad y también a nivel mundial. En Malaquías 3.10, Dios prometió una gran bendición a los que son fieles con su diezmo. Sin embargo, enfatizar la acumulación de bienes materiales como una bendición perjudicando a los demás es una visión muy limitada de lo que realmente es la bendición de Dios. La bendición en Malaquías es tanto espiritual como temporal. El significado de la bendición de Dios se evidencia mediante la salvación, la felicidad, la paz mental y el hecho de que Dios siempre hace lo que es mejor para nosotros. Hemos sido bendecidos para bendecir a los demás. De hecho, a través de nosotros, Dios puede extender sus bendiciones por todas partes. Leemos en Lucas capítulo 6, verso 38. La mayor bendición que el diezmo nos imparte es aprender a confiar totalmente en Dios. Este es un principio y promesa en su santa palabra. Este sistema del diezmo es una bendición para los judíos y también será una bendición para los que lo practiquen hasta el fin del tiempo. Nuestro Padre Celestial no creó el plan de la benevolencia sistemática para enriquecerse, sino a fin de que fuese una gran bendición para el hombre. Vio que era precisamente lo que el hombre necesitaba para desprenderse de su egoísmo. En primera de Timoteo capítulo 5, verso 18, dice, No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La frase sobre el buey parece haber sido un proverbio, y significa que es justo que el buey coma grano mientras trabaja. De la misma manera, significa que quien se dedica a predicar el evangelio debe recibir un salario. Dios crea los sistemas e interviene en ellos. Creó sistemas solares, ecosistemas, sistemas digestivos, sistemas nerviosos y muchos más. El sistema de diezmos de Dios es el medio que escogió para sostener el ministerio, y se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la salvación. Por lo tanto, para la obra de Dios es fundamental sustentar a estos predicadores con el diezmo. Pablo también quería transmitir a la iglesia que quienes predican el evangelio merecen recibir su paga y no deben considerarse como un fondo para pobres. Debe dedicarse exclusivamente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo, y no debe desviarse de este propósito. Dios entrega en las manos de los seres humanos sus talentos y dones para que los administren sabiamente durante su vida terrenal, y requiere que una décima parte sea puesto fielmente a un lado para su obra. Requiere que este diezmo y toda ayuda económica sean entregadas a la tesorería de la iglesia organizada. Por eso, no se debe ni puede entregar a ninguna otra persona o líder espiritual para otra causa, por noble que nos parezca, o para ayudar a alguien que ha desertado de la iglesia organizada. Hacerlo nos convierte en rebeldes al propósito divino. Dios tiene un almacén, una bodega o depósito para cada elemento de la naturaleza, y sobre todos ellos tiene control total. Sin embargo, el depósito más preciado de Dios es el que comprende el diezmo. El libro de Números capítulo 18 verso 21 dice, Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel para heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí se menciona por primera vez dónde se almacena el diezmo. En Deuteronomio capítulo 12 versos 5 y 6, Dios también instruyó a los israelitas a llevar el diezmo a un lugar que Él eligió. Los israelitas entendieron fácilmente dónde estaba el depósito cuando el profeta Malaquías les dijo, Traigan todos los diezmos al alfolí, al depósito del templo. El depósito representaba el lugar desde donde se llevaban a cabo los servicios religiosos y de donde los ministros obtenían su sustento. Llevar el diezmo sagrado al depósito, a la tesorería de la iglesia, es el único modelo presentado en la Biblia. Dios ha tenido un depósito central para administrar el diezmo. En las iglesias cristianas se invita a los miembros a devolver este diezmo a Dios a través de la tesorería de la iglesia local de la que son miembros. Y de allí va íntegro a la tesorería de la asociación, y de allí los pastores reciben su salario. Si todos los cristianos fueran fieles en traer a Dios sus diezmos y ofrendas, su tesorería estaría llena. No habría entonces que recurrir a una quermés, a tómbolas, banquetes, vendimias, loterías, subastas y excursiones de placer para asegurarse de fondos para el sostén del evangelio. Un amigo de otra denominación religiosa me platicaba que en su iglesia a él le tocaba esa semana ir a comprarle un traje, ropa interior y zapatos a su pastor. Porque ya se le acabaron. Es penosa esa situación. Este es sólo un ejemplo de por qué es importante que entreguemos nuestros diezmos y ofrendas a donde Dios nos indica y en donde corresponde. Romanos capítulo 3, versos 19 al 24, capítulo 4, versos 1 al 5 y Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 nos muestran que la salvación se da porque los méritos del sacrificio perfecto de Cristo son acreditados a nuestra cuenta. En lo que respecta al diezmo, no obtenemos ningún crédito por parte de Dios al devolverlo. Es sólo una acción de honradez. Diezmar no es un acto que nos salve, como tampoco nos salva ninguna de las otras buenas acciones para las que hemos sido creados como cristianos. En Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos creados por Dios a través de Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ante esto, podemos ser rebeldes ante lo que Dios nos ha pedido que hagamos, o bien, que seamos humildes y obedientes, reconociendo que somos mayordomos y todo se lo debemos a Dios. Así como se debe respetar el sábado como un recordatorio semanal de Dios como Creador y Redentor, la devolución del diezmo puede funcionar de manera similar. Nos recuerda que no somos nuestros y que nuestra vida y nuestra salvación son regalos de Dios, son dones divinos. Ambos son una expresión muy tangible, muy palpable de una fe verdadera a la vista de Dios y de los demás. Es muy fácil olvidar que pertenecemos a Dios por creación. En Hechos capítulo 17, Pablo habla con los atenienses acerca del Dios verdadero, que no sólo es el Creador. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, sino también es el Sustentador, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos. Ellos no sabían nada del Dios verdadero, pero nosotros como cristianos sí, y esta realidad debe ser la base de nuestro estilo de vida. Dios es muy claro al pedirnos cómo vivir y actuar, y como resultado tenemos que vivir de acuerdo con ese conocimiento. Ahora ya lo sabemos. Alguien comentó que si los diezmos y ofrendas fuesen siempre enviadas al lugar donde Dios nos indica, no existirían tantas iglesias y sectarismos, ya que los que se separan, no por rebeldía a la doctrina bíblica, sino por desacuerdos personales con sus líderes, y por promover conceptos y filosofías erradas y abiertamente contrarias a la teología de la iglesia, viven de aquellos que engañan, desvían y los siguen, y piden de ellos ayudas económicas y dinero y sus diezmos para su uso personal de este falso líder. Si esta gente engañada despertara y no proveyera más de estos recursos económicos y los llevara a donde debe ser, no existirían estos y otros falsos líderes religiosos. Recuerden que en Lucas capítulo 21 Jesús encomió a la viuda de dar su dinero al templo a pesar de todos los problemas que él sabía que había allí. Nuestro Dios es un Dios de orden y ha revelado claramente su voluntad en su palabra divina, la Biblia. Por eso tenemos que estudiarla por nosotros mismos, y así de sencilla y pura debe enseñarse y predicarse en la iglesia a la que asistimos, sin confusiones ni revoltura de filosofías. Sólo así evitaremos ser engañados y desviados de los propósitos divinos para nuestra vida temporal en esta tierra y de nuestro futuro glorioso con Jesús por la eternidad. Esta enseñanza bíblica es un tanto difícil para algunos, porque toca nuestros bolsillos y tenemos que ser muy cuidadosos al compartir con otros este conocimiento. Pero por seguro que si estamos en sintonía con Dios y en armonía a su amor y voluntad, su Santo Espíritu nos guiará y sabremos hacer las mejores decisiones, aquellas que Dios desea de veras que hagamos. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para arreglar nuestras cuentas con Dios y encontrar esperanza, descanso y alivio en el único que puede brindarnos esa seguridad sólo en Jesús. Y ruego a Él que sea quien te bendiga, querido amigo y amiga. Amén. Amén. me ha llevado sin consolación sufriendo penas y opresión A mí entonces, mi corazón, te hablé humilde en oración. Te dije perdóname, oh Dios, por todo mi extravío cruel. Hoy vengo a ti, oye mi voz, recíbeme en tu amor también. Perdóname y escúchame, perdóname y cámbiame. Un nuevo corazón, pon en mi ser, Señor, que busque tu gloria y honor. Perdóname y escúchame, perdóname y cámbiame. Un nuevo corazón, pon en mi ser, Señor, que busque tu gloria y honor. Un nuevo corazón, pon en mi ser, Señor, que busque tu gloria y honor. Toda rebelión, relanta por ti con pasión, sensible a seguir tu dirección. Dejarme un nuevo corazón, me acerque a tu corazón. Feliz que adoro en devoción, Cristo eres Dios, mi salvación. Perdóname y escúchame, perdóname y cámbiame. Un nuevo corazón, pon en mi ser, Señor, que busque tu gloria y honor. Perdóname y escúchame, perdóname y cámbiame. Un nuevo corazón, pon en mi ser, Señor, que busque tu gloria y honor. Perdóname y escúchame, perdóname y honor. CC por Antarctica Films Argentina